Hola, buenos días para todos y todas, deseo que el día de hoy sea lleno de luz y armonía y hoy el amado Arcángel Uriel nos habla dándonos un mensaje, una reflexión bien especial y nos dice, yo soy el ángel que viene a ofrendarte lo que más necesita levanta tus manos y recibelo porque te estoy dando expansión y alegría entonces hoy es un día para desear, para reconocer todos los regalos que vamos a recibir a través de nuestros amigos, hermanos, compañeros de trabajo, hijos, esposos, esposas bueno, absolutamente todos, hoy es un día para recibir regalos y disponernos a recibirlos entonces vamos a abrir nuestra mente, a relajarnos un poco y a disponernos a reconocer esos regalos que nos llenan de paz y alegría feliz día para todos y todas chao